Pues territorio creativo, la historia de territorio creativo es larga, son ya 16 años de compañía. Es una compañía que yo fundo en el año 1997 y en aquel momento era una multid creativa, era una empresa que tenía un alto componente de marketing y publicidad, pero estábamos al principio de todo lo que se venía encima con la parte digital, el nacimiento de internet y demás. Lo que nos marca la diferencia es que en el año 2004, 2005 en concreto, ponemos en marcha un blog. El hecho de habernos puesto el cometido de estar escribiendo diariamente en un blog, nos abre otro mundo y el mundo es el de la conectividad con las personas. Bueno, pues mi opinión está fundada en los 10 años que conozco Bogotá. Ahora te sientes que estás en una ciudad que crea tendencias, que ya está en el radar de todos los organismos, de todos los medios de comunicación a nivel internacional y personalmente me siento privilegiado de vivir una parte de mi vida en esta ciudad. Es una de las ciudades más amables que conozco y cuando dijimos una ciudad amable es una ciudad donde desde el primer día no te sientes extraño. Hay grandes empresas colombianas muy exitosas, la mayoría de ellas radicadas en Bogotá y nuestro trabajo ahora mismo es de conocerlas, de aprender mucho de lo que pasa en la cultura, en el mundo empresarial colombiano y a partir de ahí empezar a construir nuestra gran propuesta de valor que podemos ofrecer. Es clarísimamente un gran centro de negocios, en un momento en el que además todos los indicadores dicen que Colombia crece y lo hace tal vez de una manera sostenida, lo cual es fantástico, porque de temas que se han recalentado concretamente nosotros en España sabemos un poco. Así que preferimos algo que crece de una manera más constante. Bogotá nos va a aportar, yo diría que básicamente dos cosas. La primera es tal vez la más evidente. La expectativa, la esperanza que tenemos es que aporte negocio, es que aporte el reforzarnos como una compañía que está creciendo, que no quiere dejar de crecer y que quiere además tener presencia en más países. La otra gran esperanza que tenemos con Bogotá, que la estamos poniendo en marcha ya, es que nos convierta en una empresa multicultural. El estar en Bogotá yo creo que está transformando a territorio creativo y estamos en ese proceso de ver cómo vamos a mejorar la compañía con todo lo que estamos aprendiendo de Colombia y de Bogotá. Gente muy preparada, gente muy formada, gente con una iniciativa espectacular. No nos podría trasladar la envidia que siento con respecto a lo que estamos viviendo en España. La alegría que tiene el bogotano, la cercanía, el emprendimiento que tienen a la hora de realizar negocios es algo que nos pone tonalmente en sintonía. Nosotros cuidamos y hacemos proyectos por las personas y lo que nos permite estar en Bogotá es tener un contacto muy cercano con gente que nos aporta mucho a la empresa. Bueno, tener la posibilidad de que una empresa como Invest en Bogotá se fije en nosotros, nos abra las puertas y nos dé entrada, yo solo lo puedo definir de una manera, es un lujo. Es un lujo. Uno necesita toda la ayuda que pueda tener cuando decide dar un salto. ¿Por qué? Porque es todo muy diferente, todo es más, no es difícil, pero todo es diferente. El término, los tonos, la comunicación, las posibilidades, el entender los mercados. De repente que haya un equipo de personas que están en su día a día ayudando a que esto pueda pasar, es un tético lujo. Bueno, pues yo creo que el acompañamiento de Invest en Bogotá en ese proceso de implantarte es algo fundamental. Primero destacaría el gran recibimiento que tienen al empresario extranjero y sobre todo el acompañamiento en esos primeros meses que los gente son duros, ¿no? y toda ayuda a nivel profesional de un gran equipo de personas con formación en diferentes segmentos que te pueden ayudar a tener una visión completa de cuáles pueden ser los mejores pasos en ese proceso de implantación es algo fundamental.